BUENO, ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY. VAMOS A RECIBIRLO CON LA CITA DEL FILÓSOFO GRIEGO, ARISTÓTELES, QUE DICE, LA RECOMPENSA DEL MENTIROSO ES NO SER CREÍDO AUN CUANDO DIGA LA VERDAD. ESO PASA. QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. SI NO ME HUBIERA METIDO GATO POLIEBRE, YO NO HUBIERA REACIONADO ASÍ Y OTRO GALLO CANTARÍA. YO HARÍA CUALQUIER COSA, HASTA LO IMPOSIBLE, POR TENER A LA GENTE QUE AMO A MI LADO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. ÁNGELA, USTED ES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ. DÍGAME QUIÉN ES RENBERTO, POR QUÉ LO DEMANDA Y QUÉ PIDE PARA RESOLVER ESTE CASO. MIRE, DOCTORA, YO VINE AQUÍ PORQUE YO ESTOY DESESPERADA. YO ESTOY AL BORDE DE LA LOCURA Y LA DESESPERACIÓN. RESULTA QUE YO VENGO A DEMANDAR A MI ESPOSO POR LA MÓDICA SUMA QUE ME PARECE QUE LO JUSTO DE 50 MIL DÓLARES, MÁS UNA ORDEN DE DESALOJO YA, QUE QUIERO QUE TANTO ÉL COMO SU MUJER Y SUS HIJOS SE ME VAYAN DE LA CASA. PORQUE ESTÁ BUENO YA, DOCTORA. YA LA GOTA YA LLEGÓ AL... REBASÓ EL VASO. YO QUIERO QUE USTEDE, ANTES DE YO EMPEZARLE A CONTAR MI SITUACIÓN, USTED VEA LA EVIDENCIA QUE YO LE ENTREGUÉ A LA PRODUCIÓN, PARA QUE USTED VEA DE QUÉ YO LE ESTOY EXPLICANDO. O SEA, QUE TÚ QUIERES QUE YO VEA LA EVIDENCIA AL ANTES Y LA EXPLICACIÓN DESPUÉS. EXACTAMENTE. OK, VAMOS A VER. OK, VEAMOS, SEÑOR DIRECTOR. MIRE ESTO. MI AMÁN, PERO PORQUE ESTÁ TAMBIÉN. PERO ESE NO ERES TÚ, NO? NO, OBVIO NO, DOCTORA. MIRA ESAS PETISECAS. SIGUES CON EL LITO, EL VIDEITO ESE. NO SE CUANTAS VECES YA TE VOY A DECIR QUE EL VIDEO Y EL VIDEO Y EL VIDEO. ¿TÁ CUÁNDO EL VIDEO? LA MUJERCITA ES AHÍ, AHÍ, AHÍ. Y EL VIDEO. ¿TÁ CUÁNDO? ¿CUÁNTAS VECES TE HE DICHO YA QUE ESE VIDEO Y ES LO MISMO? QUE NO QUIERO HABLAR CONTIGO. YO VINE HABLAR CON LA DOCTORA. YA YO NO TENGO PALABRA, YA YO NO SÉ QUÉ DECIRLE. YA. EXPLÍCAME, POR FAVOR, LOS HECHOS DEL CASO. OK, DOCTORA. TODO EMPEZÓ... YO TENÍA UN PROBLEMA DE SOBREPESO. YO ESTABA GORDA. MEJOR DICHO, YO ESTABA OBESA. YO TENÍA... AQUÍ ONTEMEBÉMENTE TENÍA 85 LIBRAS DE SOBREPESO. OK. YO ESTABA PASANDO POR UN MOMENTO MUY DEPRESIVO DE MI VIDA. TENGO URAS AMIGAS QUE ME EMBULLAN Y ME DICEN, MIRA, ¿POR QUÉ NO VAMOS A CUBA DE VISITA? HONESTAMENTE LE TENGO QUE ADMITIR, A MÍ ME ENCANTAN LOS CUBANOS. YO AMO LOS CUBANOS. Y TE ENAMORASTE DE MÍ. CÁLLATE. TODAVÍA NO TE HE LLEGADO TU TIEMPO. DÉJAME QUE YO HABLE CON LA DOCTORA. ENTONCES, DOCTORA, LLEGÓ ALLÍ, CONOJO AL SUSO DICHO AQUÍ. CUANDO YO LO VEO, YO ME ENAMORÉ DE ÉL. TENGO QUE ADMITIR, LE FUE UN AMOR A PRIMERA VISTA. PORQUE EL ADIÓN TE LO VE, CALBITO Y TODO, EL SE VEÍA BONITO. NO TENÍA ESA BARRIGA, PORQUE ESA BARRIGA LA ECHABA POR ESTAR AQUÍ SENTADO, DÁNDOSE LA BUENA VIDA. PERO MUCHO QUE TE GUSTABA DARME LA BUENA VIDA, TE ENCANTABA QUE ESTUDIAS EN LOCAS. CÁLLATE CUBA, DÉJATE DE LA BOCA. YA TE DICIÓ LA DOCTORA. DICULPE, DICULPE, DOCTORA. ENTONCES, DOCTORA, YO LLEGÓ A CUBA, ÉL ME PINTA PAJARITO EN EL AIRE, ME DICE QUE MIRA, QUE SI TÚ ME AYUDAS AHÍ PARA ESTADOS UNIDOS, PARA LA YUMA, PORQUE YO LE DICE LA YUMA, SI TÚ ME AYUDAS AHÍ PARA LA YUMA, YO TE PROMETO QUE LLEGANDO AHÍ A MIAMI, VAMOS A HACER UNA VIDA DE PAREJA, VAMOS A COMPRAR CASA, VAMOS A COMPRAR CARRO, VAMOS A HACER NEGOCIO, YO TRABAJO LO QUE SEA, YO HAGO ESTO. ¿Y ESTO ERA CUANDO TÚ ESTABAS GORDITA? CUANDO YO ESTABAS GORDA, DOCTORA. OK. YO QUIERO QUE UTE VEA LA FOTO, PORQUE TAMBIÉN ES OTRA COSA QUE SE ME ESTABES CAPANDO. MIRE LA FOTO COMO YO ERA, DOCTORA. A VER, VEAMOS LA FOTO, POR FAVOR. POR FAVOR. OYE, BAJASTE MUCHO. CLARO. DOCTORA, Y ESO LO HIZO CON MÍ. Y VOY A SEGUIR BAJANDO, DOCTORA. CON MÍ HIZO ESO. FUE UN SACRIFICIO QUE HICE, DOCTORA. ME SOMETÍ A UNA CIRUGÍA QUE SE LLAMA SLING GASTRY BYPASS, QUE ES UNA CIRUGÍA MUY AGRESIVA. YO PUEDE VELER LA VIDA, DOCTORA. Y YO LO HIZE TODO POR AMOR, POR COMPLACERLO, PORQUE ESO ERA... BUENO, ENTONCES, ¿QUÉ HICISTE? VINISTE PARA ACÁ Y LO TRAJÍ. LO TRAJE. OK. AQUÍ TODO ERA MUY BONITO. SE CASARON. SE CASAMOS. OBVIO, NO CASAMOS. OK. PORQUE SUPUESTAMENTE ÉL QUERÍA LEGALIZAR SU ESTATUS, PORQUE DONDEQUIERA QUE IBA, ÉL SIEMBRE PONÍA UNA EXCUSA. Y PORQUE NO TENGO TRABAJO, PORQUE NO TENGO PAPELES. PORQUE NINGÚN TRABAJO ESTÁ A SU ALTURA, EMPEZANDO POR AHÍ, PORQUE ÉL QUIERE GANAR EL SUERDO, EL LUJO. ÉL QUIERE QUE EL TRABAJO SE EL TRABAJO PERFECTO. ÉL QUIERE QUE EL TRABAJO VAYA A LA CASA. ESO NO ES ASÍ TAMPOCO, DOCTORA. ÉL NO SE QUIERE DICITAR ESFORSADO. 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 YO LE EXPLICO, YO LE EXPLICO. NO ES ASÍ. O SEA QUE ES UN REY TIMACO QUE USTED TIENE CON ÉL. PORQUE ESO SÍ. PERO DASTEN. ÉL SE QUEDA EN LA CASA MIENTRA QUE YO TENGO QUE SALIR A... YO TRABAJO EN DOS HOPITALES, DOCTORA. USTED ME ENTIRE, YO TRABAJO BIEN DURO PARA GANARME BILLETES. ¿PARA QUÉ? PARA QUE ÉL ESTÉ. NO, QUE MIRA QUE MI HERMANA... CUANDO ESTÁBAMOS EN CUBA NO ERA ASÍ. ELLA ME PROMETIÓ OTRA COSA, DOCTORA. ME PROMETIÓ OTRA COSA. TIENE UNA HERMANITIS AGUDA. ESO ES QUE SI ESTOY DEPRIMIDO POR MI HERMANA, QUE SI ESTRAÑO A MI SOBRINO, ES QUE SI ESTO... O SEA, ES UNA HERMANITIS AGUDA LO QUE TIENE ÉL. ENTONCES YO PARA COMPLACERLO, PORQUE COMO ESTOY ENAMORADA, DE LA MISMA MANERA QUE LO TRAJE A ÉL POR LA FRONTERA... YO TE AMO TAMBIÉN. CATÁNDOME UN DIGERAL, DOCTORA, TODOS MIS CHELITOS, TODOS MIS AHORRADOS DE TODA UNA VIDA AQUÍ DE 20 AÑOS EN ESTE PAÍS, ENTONCES LE TRAGO LA DIQUE HERMANA, ENTRE COMILLAS, Y LOS SOBRINOS, SUPUESTAMENTE. PERO DESDE QUE LLEGO, YO VEO QUE DIGO, NO, AQUÍ HAY GATOS ENTREMACUTOS, PORQUE USTED SABE QUE DICEN QUE LOS NIÑOS Y LOS VIEJOS NUNCA MIENTEN. DESDE QUE LLEGAN LOS NIÑOS UN DÍA, NIÑOS AL FIN, INOCENTES, POGRECITOS, UN DÍA DICEN QUE TÍO PARA AQUÍ, QUE PAPI PARA AQUÍ, DIGO YO VEN ACÁ, O ES TÍO O ES PAPI, AQUÍ HACO RARO, ENTIENDE? Y LO ENFRENTO, LE DIGO, VEN ACÁ, MI AMOR, QUÉ ESTÁ PASANDO, YO QUERÍA MATARLO, SE LO TENGO QUE ADMITIR, VENDIERON A TINTINTOS ASESINOS, COMETÉ UN ASESINATO EN PRIMER GRADO, PERO ME CONTROLÉ, DOCTORA, ME CONTROLÉ, ME ENTIENDE? VIENE LA SUPUESTA HERMANA, Y UN DÍA VEO QUE EL Y YO, AH, OTRA COSA, LO MÁS IMPORTANTE, SE ME OLVIDABA. TIENE COSAS MÁS IMPORTANTES. CLARO QUE SÍ, CLARO QUE SÍ. ENTONCES, NO ME TOCA DE QUE LLEGA LA HERMANA DE QUE SUPUESTAMENTE ESTÁ SUFRIENDO DE IMPOTENCIA, QUE NO SE LE PASA CRIPIO A CONMIGO. PERO COMO VOY A TOCARLA SI SE ECHE A LOS DÍAS ENTERO PELEANDO Y ES LA MATARACA Y ES LA SITUACIÓN, ESTAS DISCUSSIONES DE QUE UNO SE LEVANTO, COMO VOY A REACIONAR. QUE NO PUEDO REACIONAR, QUÉN VA REACIONAR ASÍ? Y SE PONÍA COMO EN ATITUD CELOSA, Y YO DIJE, AH, ESPÉRATE, AQUÍ ALGO RARO, AQUÍ ALGO QUE NO ME ESTÁ AGOTANDO, ESTO AQUÍ HUELE FEJO. ENTONCES, LE DIGO YO, VENGA ACÁ, DIME ALGO, REALMENTE TU HERMANA O USTEDES SON ALGO MÁS? Y TÚ ME HAS VISTO A MÍ LA CARA DE . ENTONCES ME DICE ÉL, NO, TÚ ESTÁ VIENDO FANTÁNMAS, TÚ ESTÁ LOCA, TÚ TIENES PROBLEMA EN ESTA CIRUGÍA... AH, PORQUE AHORA TODO LE ECHE LA CULPA A LA CIRUGÍA. ANTERIORMENTE ÉL ERA QUE ME DECÍA QUE TENÍA QUE BAJAR DE PESO, QUE TENÍA QUE ESTABA MUY GOLLE. Y AHORA LA CIRUGÍA ES LA CULPABLE. Y AHORA LA CIRUGÍA ES LA CULPABLE. PORQUE NO PARA DE DISCUTIR Y NO PARA DE TENÍA. ENTONCES, ME DICE QUE NO, TÚ, ESA CIRUGÍA A TI TE DEJÉ, ESO FUE LA ANETESIA QUE TE HIZO DAÑO, Y TÚ ESTÁ VIENDO FANTÁNMAS DONDE NO LO HAY. ¿QUÉ YO TUVE QUE HACER, DOTORA? PONERLE ESA CÁMARA PARA QUE UTE VIERA ESA EVIDENCIA QUE UTE VIÓ AHÍ. Y AHÍ YA TE CONFESÓ LA VERDAD. ENTONCES, BUENO, NO QUE ME LA CONFESÓ DE TODO, MÁ O MENO AHÍ MEDIO. ¿QUÉ TE DIJO? QUE NO, QUE BUENO, QUE ESTO, QUE ESA ERA SU MUJER ALLÁ, PERO QUE YO TAMBIÉN SEPARADO, PERO QUE LA MUJER QUE AMA ERA A MÍ. ¿UTED CREE, DOTORA, QUE YO LE PUEDO CREER ESO? ¿QUÉ TÚ QUIERES? ¿DIVORCIARTE? DOTORA, ES QUE ESA ES OTRA COSA QUE YO NI SÉ AHORA MÍMO. YO NO SÉ SI YO SOY LA ESPOSA O SOY LA QUERINDANGA. PORQUE SEGÚN ÉL ME DIJO A MÍ QUE ÉL ESTUVO CASADO EN CUBA, PERO YO NO SÉ SI ES REALMENTE ESE DIVORCIÓN O NO, DOTORA. YO CREO QUE UTE ME AYUDE TAMBIÉN EN ACLARAR ESE ASUNTO. PORQUE ES QUE YO NO SÉ... ¿QUÉ QUIERES 50 MIL DÓRARES? YO QUIERO MI 50 MIL DÓRARES EN UNA ORDEN DE DESALOJO. ¿Y INCLUYENDO A ÉL EL DESALOJO? QUE SE VAYA A ÉL TAMBIÉN. CLARO, DOTORA, QUE SE VAYA A ÉL TAMBIÉN. PERFECTO. ¿TE ENTENDÍ? PERFECTO, ÁNGELA. AL QUE NO ENTIENDE SOY YO. OK, PUES AHORA TE TOCA RESPONDER A LA DEMANDA. ES VERDAD QUE MI SEÑORA, MI ESPOSA, APARECIÓ EN MI VIDA Y AL PRINCIPIO YO NO ESTABA ENAMORADO DE ELA, DOCTORA. ME CAÍA BIEN. ME CAÍA BIEN. Y ME FUE GANANDO. PORQUE ESTO ES UNA BUENA MUJER. YO LO RECONOZCO. ES UNA BUENA MUJER. ME AYUDÓ, ME ATENDIÓ. YO ESTABA EN CUBA. LA SITUACIÓN ERA DIFÍCIL Y ME AYUDÓ Y ME DIO LA POSIBILIDAD DE VENIR A ESTE PAÍS. ME ATENDIÓ DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVE A ELA Y AQUÍ CUANDO LLEGUÉ. PERO ENTONCES AHORA VIENE LA HISTORIA TAMBIÉN DE QUE SI AQUELLA ES MI MUJER. YO NO TENGO MÁS MUJER QUE ELLA. Y ES UNA MUJER, DOCTORA. ES UNA MUJER QUE YO AMO DE VERDAD. PERO VEN ACÁ. TÚ PRETENDES QUE UNA MUJER QUE TÚ AMAS, QUE HA HECHO TODO ESTO POR TI. PERO ES QUE HAY UNA RAZÓN, DOCTORA. DISCÚLPEME QUE LA INTERRUMPA. HAY UNA RAZÓN. YO TENGO DOS HIJOS. DOS HIJOS QUE LOS AMO. LOS AMO DE VERDAD. QUE TE IBA A DECIR, ESE ES EL MOTIVO, EL MÓVIL DE TODA ESTA HISTORIA. Y PORQUE LOS NEGASTE. PORQUE ELLA, USTED NO LA CONOCE, ESTA MUJER QUE ES UNA BUENA MUJER JAMÁS, JAMÁS EN SU VIDA, ELA IBA A ACEPTAR QUE YO TRAJERA PARA ACÁ A MIS HIJOS. PORQUE TAMPOCO... PORQUE NO. PORQUE DETRÁS DE LOS HIJOS QUIÉN ESTÁ, DOCTORA? DETRÁS DE LOS HIJOS QUIÉN ESTÁ? UNA MADRE QUE NO LOS VA A DEJAR SOLOS PARA VENIR AQUÍ. PORQUE NO ME VA A DAR LA AUTORIZACIÓN, DOCTORA, TAMPOCO. Y ENTONCES, ¿CÓMO YO LO CONSIGO? YO AQUÍ EN ESTE PAÍN NO ME MOVIMO EN PUNCION SIN REPORTARLO A ELLOS. O sea, QUE TU PIENSAS QUE LA MENTIRA ERE EL ÚNICO VEHÍCULO QUE TÚ TENÍAS PARA TRAER A TUS HIJOS Y A TU EX. YO SÉ QUE ACTÚE MAL, QUE ESO NO ESTÁ BIEN, QUE LA ENGAÑÉ, PERO, DOCTORA, ESA ES LA ÚNICA VÍA QUE YO TENÍA. YO TRATÉ DE INDUCIRLA. ¿ALGUIEN TRAE TESTIGOS? PERO ESO ES IMPOSIBLE. NADIE TRAE TESTIGOS. PERO ADEMÁS, DOCTORA, MIRE, MIRE, UN MOMENTO... HACEMOS UN CORTO RECESO PORQUE A ESTE CALVO NO SE CALLA Y YO TENGO QUE HACER UN RECESO Y A LA VUELTA VERÉ LO QUE TIENE AHÍ SOBRE AQUELLO. Y FIERLE QUÉ MANERA ÉL TRATA DE SEGUIR JUSTIFICANDO SU VIL MENTIRA. MENTIRA. REGRESAMOS ENSEGUIDA. QUE ÉL ME TRAJO PARA CA DOCTORA ENGAÑADA PARA QUEDARSE CON MIS HIJOS. INSOPORTABLE ESTO. ES QUE NO SOY COMO NADIE SE PUEDE FIJAR EN TI. PORQUE TU AURO ES MEGATUA. YO PORQUE TENÍA LA AUTOESTIMA BALA. CASO CERRADO. HACE 20 AÑOS YO CONOZCO A JORGE. ESTABAN CON ELLA. ESTABAN CASADOS. NO, ELLOS NO ESTÁN CASADOS. ELLOS IGUAL QUE YO. IGUAL QUE YO. IGUAL QUE YO. ÉRAMOS MARIDO Y MUJER. ELLA TENÍA 20 AÑOS CON EL Y YO TENÍA 19 AÑOS. GOL gerade.